El abogado Ayrton Santos Aramillo manifestó que la concesión de tránsito en la ciudad de Valledupar está operando sin autorización y sin permisos. Bueno, el tema desde que entró en operación la concesión de tránsito en el municipio de Valledupar, se ha visto que la comunidad de conductores han sido atacadas, llenándolos de comparendos por mal estacionamiento y otras infracciones que se pueden captar a través de los medios tecnológicos para recaudar evidencias de que esa infracción se cometió. Bueno, esas investigaciones que usted ha hecho, esas peticiones que usted ha hecho, ¿qué ha surgido de eso? Bueno, frente a la cantidad de personas que este mismo medio denunció y las largas filas que se hacían desde muy temprano en la Secretaría de Movilidad, me había abocado, pues, para decir así, a oficiarle al Ministerio de Transporte sobre los requisitos que deben tener para poder recaudar evidencias a través de medios tecnológicos para imponer comparendos en cualquier modalidad con dispositivos electrónicos. Quiero decirle que a mí el Ministerio de Transporte me respondió de que no tenía ningún documento enviado por el Secretario de Tránsito o Secretaría de Movilidad de Valledupar para instalar cámaras y hacer uso de aparatos tecnológicos o electrónicos para recaudar evidencias sobre comparendos. Al igualmente, esta petición llamó bastante la atención y fue remitida a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como pueden ver. Aquí me respondieron y me han dicho lo siguiente, lo cual leo textualmente. Dicho esto, debemos indicar que una vez revisado el sistema de ubicación de cámaras de fotodetenciones electrónicas autorizadas desde el 10 de diciembre del 2018, evidenciamos que para el municipio de Valledupar o organismo de tránsito del municipio de Valledupar no se encontraron permisos o autorizaciones alguna para la instalación y operación de sistemas automáticos, semiautomáticos o otros medios tecnológicos para la detención de presuntas infracciones al tránsito. En este entendido, ellos me señalan aquí cuáles son los dispositivos que deben registrar para realizar este tipo de acciones en las vías públicas y éstas deben de cumplir para su evaluación los criterios de seguridad vial establecidos en la resolución 2020-20-3040-01-12-45 del 2020. La recitan aquí de manera puntual. Bueno, bueno, entonces lo que usted acaba de leer lo ponga en contexto a la ciudadanía. O sea, ¿se está operando sin unos permisos que deben tener para poder hacer este tipo de diligencia en la ciudad de Valledupar? Bueno, como tal, ya es de conocimiento público que se viene operando, recaudando evidencias y llevando a las personas a que paguen comparendos con esas evidencias desde hace o desde que entró en operación la concesión de tránsito. Segundo, estos recaudos, según lo que está diciendo aquí la Agencia Nacional de Vías y el Ministerio de Transporte, son ilegales. Están viciados de legalidad, lo cual la administración, en este caso la Secretaría de Tránsito, sus actos deben ser conforme a un principio reglado que es la legalidad, transparencia e imparcialidad. Y aquí hemos visto que están operando de una manera ilegal, recaudando de manera masiva cantidad de dinero, lo cual conduce a un enriquecimiento ilícito y soslaia con lo que manifiesta nuestro Código Penal colombiano. En estos momentos, ayer, estuvimos reuniendo toda la documentación que envió el Ministerio de Transporte y la documentación que envió la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la oficina jurídica ubicada en el Ágora del doctor Hugues Maya y el doctor Felipe Galeschi, y en lo cual se están estructurando las acciones jurídico-legales en materia disciplinaria y penal contra los funcionarios que incurrieron en este recaudo masivo de dinero y de enriquecimiento ilícito porque es evidente que el mismo Ministerio y la misma Agencia Nacional está diciendo que no tienen los permisos, que si bien es cierto, se puede realizar la captación de evidencias mediante medios tecnológicos y electrónicos, pero tienen que reunir los permisos y si no los tienen, están viciados de legalidad cualquier acto de estos. Bueno, abogado, háblenos también acerca del recaudo, el cual ellos están recaudando, la persona que no pague, obviamente en su totalidad, están embargando sus cuentas, también obviamente viniendo o partiendo de lo primero, obviamente esto termina siendo también ilegal por lo primero, ¿no? Como lo dije anteriormente, están viciados de legalidad cualquier cobro coactivo, cualquier mandamiento de pago que se expida, cualquier actuación de cobro que conduzca a un embargo de cuenta causa un perjuicio al titular y están viciados de legalidad. Esto, el señor procurador hizo unas, adelantó unas acciones, las cuales la ciudadanía desconoce en qué terminaron eso. Frente a estos atropellos, yo como abogado me he tomado la tarea y estamos revisando punto por punto hasta el contrato de concesión en el cual ya hemos encontrado cinco puntos que lo pueden declarar ilegal en cualquier momento. Una de esas es la constitución de la misma empresa que licitó para quedarse con el contrato. Fue la única. Entonces, aquí encontramos una cantidad de evidencias que nos conducen a determinar que todo esto que se ha fraguado en Valledupar con el tema de las fotodetenciones electrónicas fue improvisado. Y como resultado, está generando un enriquecimiento ilícito. Pero usted como abogado, ¿el mensaje a la ciudadanía en cuanto a lo que se viene sucediendo en el tema con las fotomultas? Que acudan a la Procuraduría, que acudan a la Fiscalía, que acudan a la Personería Municipal, que son los encargados de velar por los derechos de los ciudadanos. Aquí hay un silencio absoluto frente a todos estos actos que podíamos decir así, para no decirlo de manera grotesca, ilegales. Y las autoridades que tienen la competencia para entrar a investigar y sancionar han guardado silencio. No sabemos el por qué, pero es algo evidente donde lo que se demuestra con el resultado de los actos es corrupción y ilegalidad. Abogado, muchísimas gracias por participar con Noticias JN. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad a la ciudadanía de difundir cosas como estas. Muy amables ustedes.